El trigo es uno de los cultivos más importantes. Aporta el 20% de las calorías consumidas por toda la población mundial. Científicos de la Universidad de California han localizado el principal gen responsable de que el hierro, el zinc y las proteínas se concentren en el grano de trigo silvestre. Este gen está destruido o ausente en las variedades de trigo que suelen usarse para hacer pasta y pan. La pérdida de este gen durante la domesticación del trigo es la causa más probable de su bajo contenido en hierro, zinc y proteínas. Al reintroducir el gen silvestre en las variantes cultivadas, los científicos han conseguido aumentar un 30% su contenido en estos nutrientes. Más de 2.000 millones de personas en el mundo sufren deficiencias de hierro y zinc. Más de 1.000 millones de personas en el caso de la comunidad mundial. Sincronización Andrea Oroza. Gracias.